Señores, pero ¿y hasta cuándo es que va a seguir ese tira y jala entre Moza, Alexandra y Dalisa? Yo creo que hubo bodas, señores, y nosotros no nos enteramos. A mí me gusta así mismo como les estoy contando. A mí me gustaría que viéramos un videíto, ¿eh? Donde parece, señores, eso o fue una preboda, o la sesión de fotos para la boda, y como que, bueno, como que dejaron caer una chinita, o se casaron y no dijeron nada. Pero eso parece, eso, señores, y hubo cambio de vestuario y toda la cosa, y fabulosísimo, miren ahí. ¿Verdad, entonces? Ay, ¿quién? Pero ese hombre hizo una publicación. Esa pareja está muy emocionada. Ese hombre hizo una publicación. Y esas fotos que tú presentaste. No, Cupido hizo su trabajo y flechó. Cupido se esforzó y flechó. Miren ahí, miren, miren, y vestidos de blanco. Señores, eso parece boda, ¿eh? Las fotos que tú presentaste fueron de, que ellos publicaron en sus redes, fueron de, parece de ahí. Sí, exactamente, fueron de ahí, miren, miren donde se ven las botellas, las copas, toda la cosa. Ellos vestidos de blanco en un determinado momento, los dos, de hecho, el vestido de ella estaba mortal. Que me da la impresión, no sé, voy a confirmar ese dato, señores. Si fue Janina Sar quien hizo la confección de ese vestido que, el vestido que vimos donde ellos están vestidos de blanco. Porque vi que ella le puso un mensajito en las redes sociales cuando ella puso este video. O sea, que pareciera como que hubiera sido Janina Sar la encargada, miren ahí, de vestir a Dalisa Alegría. Pero esto no se queda ahí, señores, porque inmediatamente las redes no se hicieron esperar. Y los comentarios, pues obviamente que salieron a relucir. Entonces, Mozart le respondió de manera bastante efusiva. Me gustaría que viéramos lo que le respondió Mozart a una de las jóvenes que le escribió. Ahí estamos viendo. La joven lo ataca porque él, pues ella le dice, tú tienes tanto tiempo sin ver a tu hija. Que era lo que comentábamos ayer, que había dicho la hermana de Alexandra que él supuestamente desde septiembre solamente ha visto a su hija en dos ocasiones. Pero anda haciéndose fotos con Dalisa Alegría. Entonces, él le respondió, señores, ¿y de qué manera le respondió? O sea, miren ahí, eso fue lo que se llama un boche popularmente. Ahí estamos viendo la respuesta de Mozart. Bastante efusiva. Toda esta polémica ha dividido, obviamente, al pueblo dominicano en el Team Mozart y el Team Alexander. Haga su vida y déjeme vivir. Así termina. Los hijos son sagrados. Y si no hago cosas por los demás y me importa el prójimo, imagínate mi hija. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Ay, Dios. Que vienen a destilar todo lo que ponen en las redes. Haga su vida y déjeme vivir. Ay, mamá. Entonces, vamos a ver lo que dijo Alexandra, que estuvo conversando con la Bernie, que también es parte del mundo del espectáculo. Y, al parecer, pues tuvieron un conversatorio con relación al tema y Alexandra les respondió. Me gustaría que viéramos ahí lo que Alexandra le dijo. Dice ella que le sigan tirando piedras a la luna. Esas no son brisas que tumben cocos, que sigan inventando y calumniando. Por eso es que nunca saldrán del hueco de donde están. Dios bendice a las personas de buen corazón y el más que nadie me conoce. Siempre lo digo. Tirarme es como tratar de darle al viento. El que está con Dios le da patadas a los sábados. Pero que dejan a esa mujer tranquila. Ay, Dios mío. No solo a esa mujer. Sí, señora. Porque también la gente le gusta mucho enchinchar a través de las redes sociales. Le gusta mucho como que ponerle mostaza al pan. Entonces, señores, hay que entender que esa relación ya terminó. Exacto. Hay muchas personas. Porque vamos a estar claros. Claros, esa relación de Dalisa con Mozart tiene más personas en contra que a favor. O sea, es decir, pero yo no sé si yo estoy desactualizado en el mundo del espectáculo. Pero cuando ese enfrentamiento que Mozart y Dalisa, ellos dijeron que ya se estaban empleando a fondo para trabajar por un baby. Y no se ha visto. Y parecía como que en un determinado momento, ella como que sí, incluso ellos dieron, pero que ellos yo me he dado cuenta que les gusta crear controversia en las redes sociales. Entonces, ellos en un determinado momento, de hecho, aparecían videítos de él sobándole la panza y todo. Pero hasta el momento, bueno, ella no está embarazada. Este dato no está confirmado. Lo que sí sabemos es que al parecer hubo bodas, señores. Y que sin duda alguna, esta ha sido, yo creo que de las relaciones del año 2019, sin duda, esta ha sido una de las más controversiales. Y que aparte de eso, ha tenido una tasa muy alta de rechazo. O sea, vamos a ver de verdad cómo termina esta historia ya cuando el año cierre. Pero de que esto ha picado y se ha extendido, así ha sido.